Shalom Aleichem, Projima Bain, bienvenidos. Escuché una clase de un rabino de Brasil para la vida y cuenta que una vez se encontraron en una cartuchera un lápiz y una goma y el lápiz, ansioso por ya salir al mundo, le cuenta a la goma y la goma le dice, quiero darte cinco consejos antes de que salgas al mundo. Dale, escucho, dice el lápiz. Número uno, recordá que tu función en el mundo, tu misión en este mundo, la vas a poder realizar, ejercer de la mejor forma cuando estás en las manos de otros. Segundo consejo, recordá que lo más importante tuyo es el grafito, es tu interior, no la carcasa de madera que te recubre. Tres, recordá que para poder hacer los mejores trazos van a tener que afilarte, van a sacarte punta, pero así, solo así vas a hacer unos trazos maravillosos. Cuatro, recordá que vos no sos lapicera, que vos sos lápiz, que se puede borrar y escribir de nuevo. Y cinco, querido lápiz, recordá siempre dejar tu huella, siempre dejar tu marca a donde quiera que vayas. Esta parábola representa a nosotros mismos. Número uno, recordar que siempre estamos en las manos de Hashem. Él nos carga, Él nos sostiene. Nosotros somos apenas un vehículo para hacer su voluntad y brindémonos a lo máximo para hacer esa voluntad de Hashem. Recordá siempre que lo más valioso en vos es tu interior, no lo superficial, no la materia, no la ropa, no los coches, no los viajes, es tu interior. Lo que vos sos en verdad es tu grafito, es tu alma. Dale importancia a tu alma siempre. Escuchala, valorala, atendela. Tres, sí, hay momentos difíciles en la vida. Hay desafíos, hay obstáculos. Pero gracias a esos obstáculos es donde uno puede crecer, donde uno puede mirar más alto. Lo mejor de nosotros muchas veces sale a partir de los desafíos, de las pruebas. Así como para el lápiz, sacar punta y afilarlo hace los mejores trazos, los desafíos que se nos presentan en la vida son para nuestro beneficio y para poder crecer. Sacan lo mejor de nosotros. Cuatro, sí, recordar que fallamos, no somos perfectos, no sale todo siempre bien. Pero se puede borrar uno a través de teyubá, puede volver atrás, un recomenzar. Hasta acá no lo hice bien. Ok, vamos a probar de nuevo. Lo que hicimos que no estaba bien, no queda para siempre. Podemos retomarlo y podemos hacer nuevos pasos, así como nuevos trazos hermosos y maravillosos. Y por último, en cualquier lugar que te encuentres, procura dejar tu marca, hacer un impacto en la sociedad, dejar tu huella en el mundo, dejar un buen nombre para nuestros hijos, para nuestros nietos. Este es el mejor legado que uno puede dejar. Hasta luego.